¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tenochel Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a transferir su copia de seguridad que ustedes tengan de Google Drive, de su teléfono de Android, a lo que viene siendo su nuevo iPhone. Como pueden observar, aquí yo tengo un iPhone que apenas recién instalé la aplicación de WhatsApp. Vamos a tratar de transferir todas estas conversaciones de nuestro teléfono Android a lo que viene siendo nuestro iPhone. Para eso es importante irnos hasta los puntos suspensivos dentro de la aplicación de WhatsApp y en los ajustes, en el apartado de chat y copias de seguridad, tener activa lo que viene siendo la copia mediante Google Drive. Aquí incluso podemos seleccionar la frecuencia para poder realizar la copia de seguridad. Y acá podemos, donde dice cuenta de Google, seleccionar un correo electrónico para poder almacenar esa copia de seguridad en dicho correo electrónico. Entonces, lo que vamos a hacer de una manera súper fácil y súper sencilla es transferir todas estas conversaciones mediante esta copia de seguridad. Lo primero que vamos a hacer es guardar esa copia de seguridad a nuestra cuenta de Google. Vamos a guardar todas las conversaciones para poder hacer la transferencia posteriormente a nuestro nuevo iPhone. Así que, sin más, comencemos. Bueno chicos, en este caso para poder transferir lo que viene siendo WhatsApp de su copia de seguridad de Google Drive al iPhone, vamos a utilizar nuestro software, nuestro programa llamado iCareFone Transfer. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video. Descargan, instalan el programa en su PC y luego obtienen una licencia. Posteriormente, vamos a darle clic derecho al icono que se crea en el escritorio y le damos clic acá donde dice ejecutar como administrador. Luego de ejecutar el programa, aquí iCareFone Transfer nos va a dar opciones para transferir, digamos, copias de seguridad en distintas redes sociales. Tal es el caso de WhatsApp, WhatsApp Business, LINE, Quick, Viber o incluso WeChat. En este caso, como nos interesa es la copia de seguridad de WhatsApp, vamos a seleccionar la aplicación de WhatsApp. Luego de que ustedes le den clic acá, vamos a conectar los teléfonos a la computadora. Primero, vamos a conectar nuestro teléfono Android mediante el cable USB. Una vez conectado el teléfono Android a la computadora, asegúrense de que la opción de transferencia esté activada en su teléfono Android. Esto es para hacer, digamos, más eficiente el programa, pero bueno, lo importante es que aquí iCareFone Transfer indique que se ha detectado el Android sin ningún inconveniente. Una vez que nosotros hayamos conectado el teléfono Android, vamos a continuar con el proceso. Para eso, a continuación, vamos a conectar nuestro iPhone. Esperamos a que iCareFone Transfer detecte tanto el Xiaomi, el teléfono Android, así como también lo que viene siendo el iPhone. Una vez que ambos teléfonos sean detectados, verificamos de que el teléfono Android sea el dispositivo de origen y el iPhone el dispositivo de destino. En caso tal de que se encuentre en caso inverso, nosotros con esta flecha que se encuentra en el centro, podemos indicarle al programa cuál es el teléfono de origen y cuál es el teléfono de destino. Luego de hacer esto, le damos clic acá donde dice Transferir. Si tienen información de WhatsApp en el iPhone, pueden aquí hacer una copia de seguridad directamente. Y si no, pues simplemente le dan clic acá al botón de Continuar. Ahora, lo primero que tenemos que hacer en este caso es hacer una copia de seguridad en lo que viene siendo el WhatsApp de nuestro teléfono Android. Para hacer la copia de seguridad en nuestro teléfono, primero le damos a los puntos suspensivos, le damos en Ajustes, nos vamos hasta Chats, luego nos vamos hasta Copia de Seguridad. Aquí nos aseguramos de que en la sección de Cuenta de Google se encuentre nuestro correo electrónico registrado. Ya luego de esto, le damos clic acá donde dice Guardar. Lo que estamos haciendo primero es haciendo una copia de seguridad de las conversaciones de WhatsApp y esta copia de seguridad se van a alojar directamente a Google Drive. Una vez que la copia de seguridad se haya realizado en Google Drive, nosotros acá donde dice Guardar en Google Drive vamos a seleccionar Nunca. De esta manera, hacemos de que la copia de seguridad que vayamos a guardar a partir de este momento se guarde y se aloje directamente al teléfono. Es decir, se haga una copia de seguridad local. Luego de seleccionar Nunca, volvemos a hacer una copia de seguridad. Simplemente le damos clic acá donde dice Guardar. Y lo que se va a encargar es hacer la copia de seguridad nuevamente con toda la información previa, pero en este caso directamente se aloja al teléfono. Esperamos a que finalice y ya una vez finalizado vamos a poder continuar con el procedimiento. Simplemente le damos clic acá donde dice Continuar. Y lo que va a hacer primero iCareFoneTransfer es obtener los datos de WhatsApp. Aquí esperamos a que lo que viene siendo iCareFoneTransfer obtenga todos los datos. Ya luego de obtener toda la información vamos a verificar la cuenta de WhatsApp. Para eso vamos a colocar el mismo número de teléfono que habíamos registrado previamente en nuestro teléfono Android. Posteriormente nos van a enviar un código de verificación a través del mensaje de texto. Aquí vamos a colocar el código que nos ha llegado en nuestro teléfono. Ya luego de colocarlo le damos clic acá donde dice Verificar. A continuación lo que se va a encargar en este caso el programa de iCareFoneTransfer es generar datos para la restauración. Estos datos se van a generar mediante la copia de seguridad que previamente habíamos hecho. Bueno chicos ya para terminar lo único que tenemos que hacer es en el iPhone acceder a WhatsApp. Ok, obviamente pues a partir de este punto nosotros ya tenemos que tener WhatsApp instalado en el iPhone y tenemos que acceder a WhatsApp para transferir la copia de seguridad. Entonces una vez que nosotros ejecutemos WhatsApp le damos donde dice Iniciar sesión. Y aquí vamos a primero a desactivar lo que viene siendo Buscar mi iPhone. Para eso vamos hasta los ajustes y aquí en Ajustes en Configuración nos vamos hasta la sección de iCloud y ya luego le damos acá donde dice Encontrar. Y desactivamos Buscar mi iPhone. Le damos en Desactivar y ya luego de desactivar Buscar mi iPhone simplemente vamos a acceder nuevamente a WhatsApp. Entonces nos vamos hasta WhatsApp. Aquí podemos abrir WhatsApp y ya le damos clic acá donde dice Inténtalo de nuevo. Y listo, ya lo que va a ser el programa de iCareFone Transfer es transferir lo que viene siendo dicha copia de seguridad al iPhone. Fíjense que ya está indicando, restaurando datos en el dispositivo de destino. Esto quiere decir que ya toda la información se está pasando al iPhone. ¿Ok? Y todo esto gracias a una copia de seguridad que previamente habíamos hecho a través de nuestra cuenta de Google Drive. Así que esperamos. Y ya luego de que la transferencia haya finalizado con éxito ya es cuestión de verificar dicha información en nuestro iPhone. Seguramente luego de hacer la transferencia el teléfono se va a reiniciar. No hay ningún problema. Luego de reiniciarse lo desbloqueamos. Abrimos la aplicación de WhatsApp. Tenemos que obviamente estar conectados a nuestra red Wi-Fi. Le damos en Aceptar y Continuar. Y aquí nosotros nos encargamos de colocar el número de teléfono. Aquí simplemente le damos donde dice No Restaurar. Esperamos a que en este caso termine la configuración. Colocamos nuestro nombre. Y aquí como pueden observar ya tenemos toda nuestra información. Todas las conversaciones. Absolutamente todo. ¿Ok? De una manera súper fácil y súper sencilla. Así que pues nada. Como pueden observar hemos transferido la copia de seguridad que previamente habíamos hecho. En lo que viene siendo Google Drive a nuestro iPhone. Así que pues nada. Espero que les haya gustado. Igual recuerden que toda la información va a estar en la descripción de este video. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Team Michelle Spanish. Y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye. Chau.